...de Yeltes. Habida cuenta de que solo se ha presentado una candidatura, se procederá a la votación de la misma a mano alzada sin necesidad de que el voto sea secreto. Así que para que haya, por favor pongan en silencio los teléfonos móviles. Vale. Para que haya usted... Oiga, ¿es usted concejal? Sí. 87. Para que haya... ¿Qué? Que acabo de llegar a la patria. También ha entrado 88. Bueno, con 88 cerramos. Para que haya orden en la votación vamos a ir empezando por la última fila. ¿Vale? Bueno, los de la última fila, votos a favor de la candidatura. Tres. Vais tomando la cuenta. Por favor, les pido que levanten bien la mano porque si no, no se ve bien. Tres. La siguiente fila. Todos. La siguiente. Todos. No, uno, uno, uno. La siguiente. La siguiente. La siguiente. la siguiente fila, por favor... La siguiente fila... La siguiente fila... La siguiente fila... A ver, es que, vamos a ver, los que no son concejales no pueden estar, porque entonces no sale la votación, no salen las cuentas. Entonces, de todos los presentes, por favor, no hablen entre ustedes, de todos los presentes, ¿quién no es concejal de algún ayuntamiento de la circunscripción electoral de Vitigudino? Uno, dos, tres y cuatro. O sea, hay cuatro de los que hemos contado que no éramos concejales. La última fila, por favor, que repitan el voto. Claro, entonces ha sido por aclamación. Bien, pues, una vez hecho el recuento de votantes y de votos emitidos, ha salido elegido la candidatura cuyo titular es don Jesús María Ortiz Fernández, por aclamación de todos los concejales del Partido Popular de la Circunscripción Electoral de Salamanca. Y, a continuación, pues, se expedirá en favor de don Jesús María la credencial correspondiente y la certificación que será remitida a la Junta Electoral Provincial y a la excelentísima diputación de Salamanca, según lo establecido en el artículo 206.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, por lo cual será por concluido el acto, de lo cual da fe la señora secretaria de la Junta Electoral de Zona y se entrega, si es tan amable don Jesús María Ortiz, la credencial de diputado provincial por la circunscripción electoral de Vicibudino como diputado provincial por la circunscripción electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!